Y terminó el torneo mundial de fútbol en Rusia y ya está aquí con nosotros Cristian Rodríguez. Muy buenas tardes, nuestro compañero de tareas con una brillante labor. Allí en Rusia, ¿cómo te va? Bien, bien Héctor, la verdad muchas gracias por el recibimiento de todos los compañeros. La verdad, bueno, un poco cansado todavía con el sueño cambiado, pero... Eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se acostumbra uno a volver al ritmo anterior? Claro, allá nos acostábamos a las 5 de la mañana y nos levantábamos 2 de la tarde, ¿no? Y bueno, y acá cuando llegué acá, al revés, me levanto a las 5 de la mañana y estoy despierto y no sé qué hacer, digamos, haciendo bulla en la casa. Cristian, ¿qué cosas te conmovieron de esta cobertura? Porque vos ya estuviste en la cobertura de Brasil 2014, pero ¿qué te conmovió en este viaje a Rusia? Sí, bueno, hubieron muchas cosas, ¿no? Sobre todo creo que el factor humano es una de las cosas que uno siempre tiene que tener muy presente para poder encarar todas las cosas y los desafíos que uno se propone. Principalmente eso, ¿no? De tener por ahí la tranquilidad de hacer el trabajo y esas cosas. Eso por ahí me sorprendió la voluntad, ¿no? Que uno le pone a las cosas que está de la mano por ahí de la gente, ¿no? Porque te mandan un mensaje, te mandan un WhatsApp, te mandan un audio por Facebook y esas cosas te dan como energía para seguir porque hay que estar, ¿no? Viajando 15 horas, dormir mal, comer mal, volver esas otras 15 horas, la verdad que era todo un tema. Y bueno, un poco eso me sorprendió, ¿no? La fuerza de voluntad que uno tuvo para poder estar en todos los compromisos que tuvo la selección. No, y aparte no solamente era estar en un lugar porque cuando es el Mundial y cuando los partidos son de diferentes sedes hay que prepararse para viajar, para ver cómo uno va a hacer la logística fundamentalmente para la cobertura, ¿no? Sí, sí, es todo un tema. Bueno, imaginate, nosotros ya apenas terminado el Mundial de Brasil, empezamos a trabajar en la logística de cuánto iba a salir el viaje, qué distancias hay en las localidades de Argentina, que era primero en Moscú, después teníamos que viajar a Nizni, después teníamos que viajar a San Pestesburgo, después nos tocó ir a Kazán, ¿no? Es el viaje más largo que tuve que hacer y bueno, era un poco programar eso, llegar un tal día, alquilar hotel ese fin de semana o ese martes, ese miércoles, volver, enganchar transporte de vuelta, es todo un tema, digamos, ¿no? Y hay que hacerlo todo con tiempo porque no hay vacantes, o sea, se acaba todo por internet, viste cómo está todo digitalizado. Ahora, Cristian, más allá del horario, ¿te cuesta acomodarse a la vida, en este caso, de Rusia? Sí, sí, cuesta, cuesta, es un poco, uno que está mal acostumbrado, yo ando en auto todo el tiempo acá, mi auto, digamos, personal, y allá tenía que andar caminando, así que, imaginate, si no costaba, tenés que tomarte un subte, irte en colectivo, la vida de un obrero, digamos, así que, fue raro, digamos, por eso estoy un poco más delgado, inclusive, de lo que me fui, ¿no? De tanto ir y venir, o sea, en una de esas, eso te sirve también como modo de vida, ahora, dejar menos el auto, y caminar más, ¿o no? Sí, ahora me va a estar 5 de la mañana, y una compañera me dice, bueno, Cris, anda a correrme, o sea, que te lo andas temprano todos los días, anda a correr, así que en eso, vamos a ver si hacemos caso. Y en lo que hace a la cobertura de los partidos, Cristian, ¿cuál ha sido el que más, digamos, con vos analizando este viaje, y ya sabiendo que se iba a cubrir, lo sentiste mejor? Porque viste que uno puede estar, presenciar 4 o 5 partidos, pero tal vez 1 o 2, son los que te marcan, que todo te sale bien, o que te juntás a charlar con la gente, disfrutás del partido, a excepción del resultado, obviamente. Claro, el que más me gustó, sin lugar a dudas, fue el partido con Nigeria, ahí en San Pestesburgo. Estamos en completo, con triunfo y todo. Claro, porque justo enganchamos la transmisión en vivo, y logró salir bien, yo la verdad que no tenía mucho conocimiento de cómo llegaba la imagen acá a la Argentina, así que, bueno, fue todo un desafío, porque estaba solo, literalmente, atrás tenía la cancha, digamos, pero estaba solo, literalmente, trabajando, y pude hacerlo, que era, por ahí, el desafío personal en lo profesional. Y después, el partido más duro que tuve fue el primero, con Islandia, porque llegué unas horas antes del partido, que fue tremendo, porque no había dormido bien, venía con el sueño cambiado, así que fue una cosa de locos. Pero bueno, ahí fue un día tremendo, digamos, que ese día que decía, querés dejar todo, y decir, ¿qué hago acá? Así que fue, esos dos, digamos, contrapuntos tuve en Rusia. Y en lo que hace amistad, porque viste que también por ahí se da, que primero no conoces a alguien, o empezás a charlar con alguien, ya sea colega, o alguien que diariamente está por los sectores habilitados, y comenzás a verlo hoy, mañana, pasado. Sí, sí, es un poco la convivencia de lo cotidiano, como lo laboral, acá como estamos todos, llegar a la concentración de la selección nos permitía tener esta credencial, el acceso a todos los recursos que por ahí necesitas para poder trabajar, y en ese sentido siempre hay la mancomunión de los compañeros de prensa, no solo los de los canales más chicos, hasta los más grandes, ¿no? Y la verdad que muy buena onda, muy buena voluntad, todos nos ayudamos, todos comíamos a la misma hora, algunos rezaban, bueno, las convivencias propias, ¿no? Que tiene que ver con un hecho de esta característica. Vos lo sacás en vivo, en uno de los noticieros que teníamos, a Almada, ¿no? Sí. Lo sacás en vivo, y resulta que a pocas horas después de esa nota que vos pasaste, manda un mensaje que lo termina sacando del Mundial. Sí. Prácticamente decíamos, capaz que Cristian Rodríguez tuvo algo que ver ahí por lo de Almada. Sí. Lo mirá vos, ¿no? Sí, no, lo de Mariano fue... Es la primera vez porque yo estuve en Brasil, y las comodidades que tuvimos este Mundial no las tuvimos en Brasil. Y, bueno, Pablo que fue a Sudáfrica, tampoco la había tenido, y este año mejoró en relación a los otros dos Mundiales la atención a la prensa, ¿no? Teníamos un lugar, una carpa, teníamos agua, gaseosa, nos daban de desayunar, almorzar, merendar... Sí, en un informe de TNT vimos, ¿eh? ¿Cómo, cómo... Estábamos ahí con él. ¿Cómo la pasaban mal cuando...? No, sí, la verdad que lo de Mariano fue importante en ese sentido, porque nos permitió mejorar nuestras condiciones laborales. Lo del audio, que bueno, que es un poco una conversación en privado, que se termina filtrando al exterior, que bueno, lamentablemente lo dejó a Mariano sin Mundial, y bueno, nosotros un poco entristecidos porque nos habían tratado bien. La verdad que lo de Mariano fue un golazo, digamos, ¿no? Dentro de lo que le pasó, bueno, atrás. Claro, recordemos que por ahí hay algunos audios que se filtran, que son leales, digamos, que es verdad, y hay otros audios que son preparados justamente para crear, como aquella que se había dicho, ¿te acordás? Antes del Mundial, que me confirmaron que habría abusado San Paoli de la cocinera de AFA, y mirá vos qué irrisorio fue todo eso en su momento, que la cocinera estaba en Rusia justamente con la gente de AFA y nunca se dijo más nada. Que parecía que había una operación y cuando lo del Cholo Simeone con Burgo, que también se filtra lo que había opinado el Cholo Simeone, y que hizo que hoy por hoy estén casi distanciados. El mono Burgo, que es parte del cuerpo técnico del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, que eso fue un audio serio que se filtró. Y bueno, cuando nos enteramos de esto de Almada, que fue a las pocas horas que vos le hiciste la nota, decíamos, mirá vos, o sea, acá no podíamos creer. Lo que se dice en el radio pasillo ahí donde estábamos, una vez que se fue a Almada de la concentración, era que estos audios que se habían filtrado formaban parte de una campaña de inteligencia por lo que había pasado con el partido con Israel. ¿Te acuerdas ese partido? Se suspendió. Todos los periodistas coincidían de que habían como espías tratando de que el contexto del seleccionado nacional también se viera oscurecido con esto de la chica con San Paoli, el tema de Almada, el tema del Cholo, el tema de Caruso Lombardi, que fueron cuatro cosas que afectaron, sin lugar a dudas, la estadía de nuestro seleccionado nacional en Rusia. Bueno, y ahora a descansar, ya a preparar. ¿Tenés ganas de catar? Sí, sí, tengo muchas ganas de ir. La verdad que a uno le queda el bichito de volver. La verdad que hay cosas que hemos mejorado en relación a la cobertura con Brasil. Y bueno, y ahora vamos por más. Así que vamos a ver si logramos hacer de nuevo esto que de alguna manera la empresa acompañó con un programa exclusivo del Mundial. Eso la verdad que es fantástico poder volver a estar. ¿Y los compañeros cómo se portaron? ¿Bien también? Bien, bien. Los compañeros de viaje, ¿no? Sí, sí, a Pablo, bueno, a Tito y Filip, que también está llegando por estas horas. La verdad que fue un gran equipo, un lindo viaje, una linda experiencia. ¿Estas eran las entradas? Estas son las entradas del viaje. Bueno, acá tengo los pasajes en avión que fueron varios. Bueno, esas eran las entradas, justamente, de los estadios más allá de estar acreditados, para... ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Este es del partido de Argentina-Croacia, justamente, ¿no? Con la barra de este lado, ¿no? Que hace que, verdaderamente, vos solo llegues y tengas un lector ahí, ¿no? Primero voy a ver el Fan ID, esto, esto que está acá. A ver, mostramos ahí un poquitito, ¿sí? Apoyábamos este Fan ID en un escáner y después pasaba a la entrada y pasabas a la cancha. Como espectador, común y corriente, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y con esta credencial lo que podíamos hacer era ingresar al predio del seleccionado nacional donde estaba la selección argentina. Bueno, ahí está, Cristian Rodríguez, el nombre en castellano y la misma tradición ahí en ruso, ¿no? Ahí está, sí, sí, todo. Y esta tarjeta roja que ven aquí, que son cosas para viajar en metro. Esto apoyás en el metro y pasás gratis, digamos. Tranqui. Eso te da la FIFA para que no estés pagando porque estás trabajando, digamos, ¿viste? Entonces se nos hace más fácil para poder trasladarnos. Seguro, seguro que sí. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Verdaderamente imponente, verdaderamente histórico también por lo de la cobertura. Y viste cómo es. Bueno, marcamos esto. Desde el partido con la cobertura en Brasil, a esta la tecnología va avanzando, te permite más cosas. Y, indudablemente, va a permitir muchas más cosas también cuando estén en Qatar, pero que verdaderamente, bueno, van marcando así todo el esfuerzo que se hace y todos los trámites. Porque Cristian Rodríguez es de Jujuy, voz y opinión jujeña en el mundial, ¿no es cierto? Y eso hay que destacarlo porque fue el único corresponsal jujeño que cubrió Rusia justamente para todas estas novedades, ¿no? Seguramente, si le hablaba orgulloso de haber representado a la empresa y, bueno, le hablaba también con ganas de volver, así que seguramente estaremos en Qatar. Bueno, me imagino que trajiste muchas cosas para contar, así que un asadito de alguno de estos días viene bien como para seguir contando cosas. Ningún problema, sin ningún problema, sin ningún problema, pago yo. Listo, Cristian, muchísimas gracias y seguro vamos a tener más minutos para contarles a todos lo vivido en esta experiencia del mundial. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bienvenida también por parte nuestra a Cristian Rodríguez. Pero cambiamos de tema, dejamos el departamento Ledesma, de donde es Cristian, pasamos al departamento El Carmen.